El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno Como un disparo de un canón El hombre llega aquí al salón Con su pistola Pregunta whisky y servisa La izquierda en el bolsillo Y la derecha en su pistola Ay, ay, ay Como un disparo de un canón El hombre llega aquí al salón Con su pistola Pregunta whisky y servisa La izquierda en el bolsillo Y la derecha en su pistola Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Fistoreno El Fistoreno Ay, ay, ay El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno Pregunta whisky y servisa La izquierda en el bolsillo Y la derecha en su pistola Ay, ay, ay Como un disparo de un canón El hombre llega aquí al salón Con su pistola Pregunta whisky y servisa La izquierda en el bolsillo Y la derecha en su pistola Ay, ay, ay Ay, ay El Fistoreno El Fistoreno Ay, ay, ay El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno El Fistoreno